Hola, México y Colombia. Mi nombre es Ming Ayu, Star Master del Club de Líderes de Canadá. ¡Hola! Yo amo a México y Colombia. Gracias, gracias por invitarme a su seminario del Camino al Éxito en México y en Colombia. Les repito, mi nombre es Ming y soy de Canadá. Me siento muy honrado de poder contarles sobre Atomi. Y quiero contarles primero un poquito sobre mí y me disculpo de antemano que no pueda hacerlo en español. Tal vez la próxima vez lo haré. Bueno, primero les contaré cómo me uní al negocio de Atomi, porque la mayoría de la gente se pregunta cómo los oradores invitados empezaron su trayecto. En mi caso, fue bastante interesante. Mi esposa atendió un evento de caridad y le ofrecieron la posibilidad de comprar un kit de viaje. Este kit de viaje fue un regalo, una donación. Este es el kit de viaje. Sí, fue algo maravilloso. Ella donó un poco de dinero. Recibimos este kit de viaje y después de usarlo, me gustó. Así que, ¿qué hacen si les gusta algo y quieren conseguir más? Obviamente deben crear su cuenta gratis. Y nuestro trayecto en Atomi comenzó después de registrarnos en esa cuenta gratis. Ha sido todo un trayecto maravilloso. Pero antes de continuar explicándoles, déjenme contarles un poquito más sobre mí. Yo sé que en Atomi ustedes tendrán y experimentarán trayectos muy difíciles, pero déjenme contarles desde mi perspectiva, porque yo no fui quien creó esto. La persona que lo hizo fue mi esposa. Así que, ¿cómo empezó todo? Empezó con un producto. Me gustó el producto y porque quería más, eso llevó a la compra de más productos. Y eso me llevó a ayudarla en el negocio. Y les quiero recalcar que ha sido un trayecto maravilloso, porque me ha permitido ver partes diferentes del mundo y conocer a mucha gente, tal como hoy. Me encantará poder ir un día a México y a Colombia y estar con ustedes en un escenario. Así que, hablemos de Atomi. ¿Por qué Atomi? Bueno, Atomi es una compañía única. Es una compañía que ofrece productos absolutos, a precios absolutos. Para mí, lo más difícil fue la parte en donde debemos compartir Atomi. He vivido en Canadá por 46 años y mi trabajo es ser agente en inversiones de bienes raíces. He trabajado en esto por 29 años y también soy dueño de un par de compañías. Así que, como empresario, es muy difícil compartir mis experiencias de usar productos con otras personas. Especialmente, lo más difícil fue compartir mi experiencia del cepillo de dientes. En Canadá, los cepillos de dientes cuestan 1.25 dólares. Así que, cuando compartí por primera vez el producto con otros, ¿qué creen que pasó? Tuve reacciones negativas. Muchos me dijeron, ¿por qué estás compartiendo este producto? ¿No eres exitoso invirtiendo en bienes raíces? Bueno, esa fue la perspectiva de ellos. Para mí, lo que quería era compartir el producto de la compañía con ellos, porque me gustaba. Y si hay algo que te gusta, uno quiere compartirlo. ¿Saben? Atomi es una compañía única porque sus productos no le generan ningún daño a nadie. En el mercado hay muchas compañías que ofrecen productos con precios bastante altos o que te piden demasiados compromisos. En Atomi descubrí que no existen tales obligaciones. Uno crea su cuenta. Y como consumidor, no hay ninguna diferencia en cómo lo haces en el supermercado. Solo que tus compras son en línea. Así que déjenme mostrarles cómo empecé yo a través de estas diapositivas. Déjenme mostrárselos. El mundo ha cambiado mucho y sé que en México y en Colombia todo ha cambiado también. En Canadá nosotros ya no hacemos las cosas de una manera convencional. Físicamente ya no compras tus productos. Esto es debido a la actual pandemia. Y es por eso que debemos comprar las cosas en línea. Porque eso es más fácil y seguro. Es por eso que las compras en línea han resurgido. Pueden ver la tendencia en el crecimiento de compañías como Amazon y otras compañías que ofrecen servicio de reparto a domicilio. Veamos cómo comprar. Hace mucho tiempo que no he viajado a México y me encantaría el poder hacerlo. Pero si van a Canadá y quieren hacer sus compras, primero deben tener puesta su mascarilla. Y eso te produce incomodidad. Ya que no respiras bien cuando estás acarreando todas tus cosas. Eso es muy difícil. Y luego mantener tu sana distancia con las filas tan largas que existen aquí y allá. No es como era antes que solo ibas a la tienda y tomabas tus productos y los pagabas. Eso ya no es así. Porque el mundo ha cambiado. Si lo vemos desde la perspectiva de las ventas, el sistema de ventas en línea global sigue creciendo. ¿Entendieron? Y debido a que Atomy es una compañía de ventas en línea global, lo encontrarán en 18 países, incluyendo los suyos. Y pronto también estaremos en el Reino Unido. Ese es otro país que será agregado a la lista. Así podemos comprobar que el crecimiento de la compañía es constante. Por supuesto, también quiero hablar sobre lo que está pasando en el mundo. Ustedes saben, como les había comentado antes, he vivido en Canadá por 46 años, lo cual no es poco tiempo, y fui testigo de su crecimiento y de sus cambios. He notado que muchas cosas se transformaron a lo largo de mi vida. Por ejemplo, recuerdo la época en la que escribíamos cartas para comunicarnos con los que vivían muy lejos. Había que escribirlas. ¿Qué es lo que hacen ahora? Enviamos un email. Piensen sobre lo que hacemos ahora. Antes hacíamos una llamada telefónica para poder conversar. ¿Y qué hacemos ahora para comunicarnos con alguien? Mandamos un mensaje de texto. Pero ahora, hablemos sobre las compras. Tradicionalmente, íbamos a la tienda, comprábamos y regresábamos. Pero hoy en día, compramos en línea. Aún si nunca has hecho compras en línea, probablemente has empezado porque es mucho más fácil y es muy conveniente. Sí. Por último, déjenme añadir lo siguiente. Algo que todos solíamos hacer, ir al restaurante a cenar y comer algo, o solo para ir a pasar un rato agradable. ¿Pero qué está pasando ahora? Especialmente en Canadá. Todos usan aplicaciones de pedido a domicilio como Uber Eats. Uno pide comida y aparece en tu puerta. Así que nuestras vidas han cambiado debido a lo que está pasando. Pero debemos verlo de una manera positiva. Aunque el mundo está cambiando, eso no significa que deban detenerse. Solo hay que adaptarse a esos cambios y hacer ajustes en su vida. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? Bueno, escuchen lo siguiente. Antes de empezar mi profesión como agente de bienes raíces, yo solía trabajar en la industria de las telecomunicaciones. Entonces, en el pasado, hace mucho, mucho tiempo, la gente usaba pequeñas cajitas cuadradas que eran radiolocalizadores que recibían mensajes. En aquel tiempo no había celulares y en ese entonces yo vendía esos radiolocalizadores. Así que yo trabajaba para una de las compañías relacionadas con uno de los fabricantes más grandes de radiolocalizadores. Así que yo era uno de sus mejores vendedores porque era muy bueno en ventas. Pero lo que pasó fue que los celulares fueron estrenados. Eso fue una enorme diferencia. Así noté que mis ventas cayeron porque la gente estaba favoreciendo la industria de los celulares. Entonces, ¿qué pasa si no me adapto a los cambios? Si seguí en la venta de radiolocalizadores, no tendría futuro. Así que hay que adaptarse. Y es por eso que en Atomy y en todo lo que hagan en sus vidas, necesitan seguir adelante. Por supuesto, es bueno que se pregunten, ¿por qué debo estar en Atomy? Pero si les gustan los productos que Atomy les ofrece como empresa, primero sean consumidores. Porque como consumidores, ustedes tendrán acceso a una variedad de productos diferentes. De acuerdo, disponibles para ustedes. Y hasta podrán acceder a ellos en diferentes países. Y eso los ayudará. Por supuesto, los productos no necesitan definirlos por calidad todavía. Porque no los han usado. Eso me pasó a mí cuando recibí el kit de higiene oral. Después de probarlo, les gustará. Así que no he vuelto a usar mi pasta de dientes tradicional. Porque una vez que uses la pasta y el cepillo de dientes de Atomy, no volverás a usar otros porque son irreemplazables. Por supuesto, el hecho de que Atomy se haya expandido a tantos países los beneficiará. Porque hay muchas cosas, por ejemplo, tan diferentes que hay que aprender de los diversos países que les ayudarán. Todo lo aprendido viene de Internet. No requerimos reunirnos para seminarios concurridos porque todo es organizado en Zoom y en YouTube. Y así hay una variedad de plataformas y países en donde puedes ver los videos. Es bastante más fácil. Y todo desde la comodidad de sus lugares. Por supuesto, mucha gente se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Atomy sería algo que a mí me interesaría? Bueno, en mi caso, si hay un producto que me gusta, vuelvo a la tienda y compro más. Y si me gusta el producto, yo lo comparto con otros. Eso es lo que siempre he hecho por mí. Yo no soy de esas personas que en el sistema de venta solo se enfocan en el dinero. Ese no es nuestro enfoque, no lo es el dinero. Para mí y para Rebeca, nuestro enfoque principal no era eso, sino que solo compartíamos lo que amábamos. Y queríamos ayudar a otros a que se decidieran a ser exitosos en esta compañía. Con este concepto en mente, quisimos que ustedes, el que comprendieran que hay ciertos componentes de vida que nos ayudarán a seguir adelante. Ahora les daré un ejemplo, porque para Rebeca y para mí, nosotros tuvimos que crear ciertas cosas para ser exitosos. ¿Pero cuáles son esos componentes? Uno de esos es que deben tener metas fijas en su vida. Afortunadamente, Atomy ya ha implementado en el sistema de la compañía algo que les ayudará a establecer este paso. Y eso es algo llamado escenario de vida. Déjenme que les cuente sobre este escenario de vida. Yo fui bastante rebelde y no quise escribirlo cuando me introdujeron al concepto, ya que solo me interesaba la venta de los productos y no la compañía en sí, solo los productos. Pero como mi pareja Rebeca tenía mucho interés en el negocio, entonces yo tuve que aprender a escribir poco a poco mi escenario de vida. El escenario de vida es algo que es muy especial porque ustedes literalmente escriben su futuro y sus deseos, lo que quieren en sus vidas. Hay muchas ocasiones cuando ustedes quieren algo y eso se convierte en un sueño que es inalcanzable. Eso nos ocurre a muchos de nosotros. Pero si lo plasman y escriben en una hoja de papel real, ese deseo aparecerá en su vida particular, lentamente. A veces será rápido, pero no predecible. Después de que lo escriban, ustedes deberán tomar una fotografía, escribirlo al reverso y guardarlo. Si lo ignoran, desaparecerá. Así que escribí mi primer escenario de vida, tomé una foto e increíblemente en el primero que yo escribí, yo plasmé. Un día seré miembro del Club de Líderes Reales. Y gracias a eso tengo ahora el rango de Star Master. Logré un ascenso. Yo sé que para muchos de ustedes que inician en este trayecto, todo parece ser muy difícil al principio. Nosotros también enfrentamos eso, porque hacer el negocio en Canadá es muy, muy diferente a hacerlo en otros países. Es un país en donde hay muchos productos disponibles de una gran variedad. Así que probablemente será difícil. Por supuesto, el negocio en Atomi es diferente, porque no tiene obligación alguna. Y yo pienso que como socio es lo que buscas, porque eso denota longevidad. Piénsenlo bien. Crear una cuenta es gratis y no tiene obligaciones. Esta cuenta no los perjudica en nada. Es por eso que yo apoyo esta idea y este proyecto y así ayudo a mi esposa Rebeca. Así cuando ella estableció sus metas, yo establecí mis metas y seguimos adelante. Se preguntarán, ¿cómo hay que proseguir? Bueno, ustedes deben implementar su meta y luego su motivación. Saben, lo que aprendí en todos mis años haciendo negocios es que si dejas que aparezca la flojera, entonces ustedes tendrán un progreso mucho más lento hacia su meta principal. Necesitan crear esa motivación ustedes mismos. En mi caso, siempre me he motivado yo solo. Cuando yo lo hago, lo hago con motivación. Necesitan crear algo que se llama valor fundamental para activar su motivación. Una de las razones de éxito de esta gran compañía es que no nos enfocamos en los PBS. Ahora nos enfocamos en los productos y esto es porque esta compañía tiene productos excelentes, productos absolutos con precios absolutos. Así que hay algo negativo en esto. Lo único que algunos comentan es cómo es posible que el precio sea tan bajo. Bueno, esa es la razón por la que esta compañía es tan interesante. Eso es porque los miembros saben que los productos serán, ya saben, compartidos gracias a su bajo precio. Pero, ¿habrá interés de la gente por probarlo? Eso lo dejaré para su testimonio. A mí me gusta el kit de cuidado oral. A mí me gusta el shampoo herbal. Y los de cuidado para la piel. Etcétera, etcétera. Si les gusta algo, compártanlo. Esa es la parte de la multiplicación. El poder de la multiplicación es más grande de lo que piensan. Ustedes saben que si se camina paso a paso, su rango es limitado. Pero cuando multiplican, esa multiplicación se expande a varias direcciones porque no es posible controlarla. Eso es lo que me pasó a mí y a Rebeca el año pasado. Eso fue porque no nos enfocamos en la parte financiera. Solo compartimos los productos de la compañía. Lo que pasó el año pasado a partir de febrero es que teníamos una meta y determinación y decidimos entonces enfocarnos en alcanzar el próximo peldaño en la compañía. Y ese peldaño era entrar al Club de Líderes. Aunque la parte financiera no era importante para mí ni para Rebeca, ser parte del Club de Líderes era algo muy importante y definido en la compañía. Ahora, empezamos a enfocarnos en febrero y así pudimos alcanzar la meta en julio. Por supuesto, muchos dirán, eso es increíble. Gracias a ese trayecto, nosotros pudimos alcanzar el próximo nivel en solo unos meses. Y les diré cómo, pero quiero volver al tema de la multiplicación. La parte de la multiplicación es algo que deben entender como si fuera una inversión. Cuando hacen una buena inversión, notarán que seguirá multiplicando su valor. Y ese valor no es un número fijo porque sí es una buena inversión. Y es una buena inversión porque su crecimiento es exponencial. En el negocio de Atomy no se puede. Si compartes algo, nunca sabrás con quién más lo compartes. Es posible que se convierta en algo gigante. Por supuesto, asegúrense de tener estos tres factores implantados en su sistema y sus valores fundamentales. Primero, establece tus metas. Segundo, tener determinación. ¿Entendido? Aunque tengan esa determinación, también necesitan tener un plan. Deben planear a corto plazo. No digan, en 10 años yo haré esto. No hagan metas lejanas porque las olvidarán como la mayoría. Por ejemplo, el año nuevo ya pasó. ¿Y cuántas personas siempre se ponen la meta de perder algo de peso? ¿Y cuántas personas son exitosas? Déjenme decirles que no hay muchas. Pero hay algunos que sí lo logran. Una meta sí llenará su plan y su determinación. Asegúrense de tener estos tres criterios en su sistema. Y así tendrán cerca el camino del éxito. ¿Quieren saber qué es lo que me motivó a mí? Bueno, para mí y para Rebeca, lo que nos motivó fue ver a personas exitosas. Que usan productos que en verdad les gustan. Y esto es lo que nos impulsó a ir adelante. Nos ayudó mucho que no estábamos buscando razones económicas al hacer este negocio. Pero, no obstante, esa parte también se hizo realidad. Ustedes deben definir lo que los motivará. Cada uno de nosotros tenemos un criterio diferente. Todo depende de ustedes. De ustedes dependerá el éxito que tengan. Ustedes aprenderán mucho en esta compañía. La compañía también ofrece un sistema de éxito genial. Solo miren la plataforma. Tenemos seminarios en línea y antes solo debíamos hacerlo físicamente. Teníamos que reservar asientos para la Academia del Éxito, la misma que están viendo ahora. Ahora es muy conveniente. Todo está disponible en línea. Todavía recuerdo cuando empezamos por primera vez, hace seis años, que teníamos que ir y atender una variedad de seminarios. Debido a que no teníamos a nadie apoyándonos y ayudándonos o guiándonos, tuvimos que aprender por nuestra cuenta. Y la clave para aprender era atender los seminarios. Es por eso que les recalco, por favor, atiendan todos los seminarios que puedan. Hay diversos seminarios a los que ustedes pueden acceder en los otros países. Entonces, ¿qué es lo que te puede motivar a estar en los seminarios? Déjame contarte mi experiencia. En el pasado me propuse algo divertido de hacer. Esa fue mi motivación para ir a los otros seminarios. Empecé a coleccionar. Sí, es algo que había mencionado en algunos de mis videos pasados. Empecé a coleccionar fotografías de los Star Masters, de los Royal Masters, de los Crown Masters. ¿Y cómo lo hice? Asistiendo a los seminarios. Al asistir al seminario, pude tomar las fotografías. Es increíble. Y al obtener esas fotografías, ustedes tendrán su propia colección como si fuera su pasatiempo. La acción de tomar fotografías hacía que tú te concentraras en el seminario. Esa es una idea que yo puse en práctica. Pero lo más sorprendente en esta historia es que coleccionaba las fotografías. Pero ahora yo soy una de esas personas que tú querrás coleccionar. En ese tiempo no sabía qué iba a suceder. Ayer uno de los líderes me pidió hacer un discurso breve en la plataforma de Zoom. Hice mi discurso, pero no sabía que me harían muchas preguntas al final de todo esto. Y entonces se mencionó algo. Yo no sabía que Ming y Rebeca estaban juntos. Ellos pensaban que éramos dos miembros sin relación. No, no lo somos. Tenemos una cuenta de pareja. Así es lo increíble que puede ser esta compañía y como nosotros empezamos nuestro negocio. Así que yo quiero ayudarlos a hacer algo realmente muy importante. El canal Atomi es una de las mejores herramientas que tienen en nuestro sitio web. Les ayudará con bastante información. Y los ayudará a obtener información para registrar a nuevos miembros o para compartir. Porque es una plataforma que los puede ayudar a explicar muchos de nuestros productos, detalles sobre la compañía y también facilita el aprendizaje de otros ponentes. También es nuestra compañía. Con sus productos absolutos, precios absolutos y sistemas absolutos. ¿Pero qué es un sistema absoluto? Bueno, primero que todo, es gratis. No hay obligaciones, ¿cierto? ¿Cómo los perjudicaría? Bien, el próximo punto es sobre si este negocio funciona. Aunque yo y Rebeca no estábamos enfocados absolutamente en la parte económica, el negocio seguía creciendo. Y es a lo que me refiero cuando digo que es una compañía absoluta. Otro punto importante es que, aunque ustedes son nuevos en el negocio de Atomi, porque fue inaugurado hace poco, quiero que vean y analicen el lema de la compañía. Háganlo. Eso es muy interesante porque todavía recuerdo cuando yo tenía dudas sobre los lemas cuando recién me uní al negocio. Pero ¿para qué investigar entonces los lemas? ¿Qué los hace tan importantes? ¿Qué es lo que significan? Especialmente la primera, apreciar el espíritu. Yo me lo preguntaba. Y entonces un día empecé a ver los videos que hacía el presidente Park. Y así fue como pude comprender lo que eso significaba. Apreciar el espíritu significa apreciar a todos los que te rodean. Todos son tus vecinos, ¿verdad? Tal como ustedes allá en el sur, ustedes son mis vecinos. Sí. Todos vivimos juntos en este planeta. Sean amables entre ustedes. Amen a su prójimo. Y esa es la esencia de esta compañía. Nuestro trayecto en Atomi tuvo algo que casi todas las personas desean. No solo usarán productos buenos, sino que también estarán ahorrando dinero. Con eso ustedes ya son ganadores. Pero gracias al increíble sistema que tenemos en la compañía, y esto es algo muy importante, es que Rebeca y yo tuvimos la oportunidad de acceder al Club de Líderes Mundiales. Eso es algo que nosotros no teníamos planeado hacer, aunque lo predije al escribir mi escenario de vida. Pero es algo que vendrá a ustedes, si es que lo visualizan. Y paso a paso, al seguir adelante, vino a nosotros. Como pueden ver en nuestra historia, esto fue algo increíble que pudimos hacer realidad el año pasado. Desde febrero a julio fuimos parte del Club de Líderes, y un par de meses después entramos al Club de Líderes Royal. Muchos se preguntan cómo logramos esto siendo tiempos tan difíciles como los que tuvimos el año pasado. Pudimos lograrlo porque el sistema de la compañía está diseñado para hacer ese tipo de cosas y algo más. Además, el mundo está cambiando y todo debe seguir progresando. Aunque ustedes se detengan, el mundo se mueve. Atomi es un negocio en el que todos deberíamos considerar el participar, ya que todo empieza con el uso de los productos. Ustedes deben usar y amar los productos. Partiendo de esa base, seguirán compartiéndolos y el negocio se expandirá por sí mismo. Los tres puntos claves que quiero decirles son los tres que yo siempre implemento en todos mis negocios. El primero es tener determinación. Deben tener determinación. Segundo, deben tener una motivación. Y tercero, deben hacerlo. Eso significa que deben tomar acción. Si no se movilizan, no irán a ningún lado. Yo les sugiero que pongan atención al escenario de vida. Por favor, tómense su tiempo. Concéntrense en escribirlo, porque los ayudará como una guía para que sigan adelante. Al escribirlo, actuará como un libro mágico. Lo que sucede es que una vez que lo escriban, sus metas se implantarán en su mente. Eso los ayudará en estos tiempos difíciles. Es como cuando capturas una fotografía con tu teléfono. Estará guardado en tu álbum. Lo recordarán fácilmente. A partir de este momento, ustedes pueden progresar fácilmente, porque empezarán a ver cómo los cambios que escribieron serán realidad en su vida. Todo empieza con el escenario de vida. Estoy muy feliz de que me hayan invitado para hablar con ustedes. Me encantará ir un día a México y a Colombia. Así que, gracias por permitirme el honor de presentarles esta ponencia y espero verlos a todos en Atomi. Muchas gracias.